Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a participar en una pequeña rodada aquí en en libres puebla festejando día de los muertos y con el club que tenemos de rodadas en moto amigos vamos a participar acompáñenos y disfruten de esta travesía estamos esperando algunos para poder partir a esta rodada bueno pues vamos a disfrutar en esta noche amigos y aquí está toda la banda aquí estamos amigos disfrutando ya del desfile aquí listos para poder avanzar amigos aquí está mi esposa mi hija en la calandria y nuestro club de amigos que están aquí atrás amigos y aquí estamos todos formados listos para avanzar pues vamos a disfrutar de este recorrido acompáñenos amigos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, después de haber participado con nuestros compañeros aquí de la rodada, participamos en el desfile de Día de Muertos aquí en Libres, convivir un rato con ellos estuvo muy agradable esta noche. Es hora de regresar a casa a descansar. Nos vemos en otro próximo video más. ¡Hasta pronto!